El éxito depende de lo que quieras hacer en tu vida. Yo no estoy aquí para enseñaros cómo ganar dinero, pero puedo deciros que si no disfrutas de lo que vas a hacer, estarás más cerca del fracaso que del éxito. Si creas un proyecto desde la pasión, de la necesidad de crear algo, serás capaz de atravesar cualquier obstáculo que se te presente. Si perseveras, continuarás.